¡Venca! 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 ¡Súbalo, subalo! ¡Dicendo! ¡Dicendo! En la nueva mañana, en la mañana, en la mañana, en la mañana, en la mañana, escuchando que habrá que el amor. Soñé esta gloria, que sube, divino que la hizo Dios. Y yo me pregunto que tu es tan hermoso, ¿por qué tengo que sufrir si yo vivo tanto de verdad? ¡Dicendo! ¡Ayúdenme a cantar como de este! ¡Dicendo! ¿Será que? Un amor de verdadero A veces quisiera un ser un amor, pero sé que no puedo La luz ha dado un día escuchar que yo soy un sueño La luz ha dado un día escuchar que brindar ¡Algúrgate a la mujer! ¡Algúrgate a la mujer! ¡Algúrgate a la mujer!